Música Música Hey, mi tamborero, mamacoro y pudieres que Oye, mi tamborero, mamacoro y pudieres que Mi tamborero, mamacoro y pudieres que Yo vengo de San Basilio, de San Basilio de París Yo vengo de San Basilio, de San Basilio de París Los muchachos están tocando, los muchachos están tocando Oye, Catalino Parra Oye, Catalino Parra Ay, oye, Catalina Oye, Catalina Las mujeres tocan palma, los hombres tocan tambor Las mujeres tocan palma, los hombres tocan tambor Todo el mundo haciendo coro, porque estoy cantando yo Todo el mundo haciendo coro, porque estoy cantando yo Doño Fernández Ay, oye, Doño Fernández Mamá, Toro y Mujer Oye, Doño Fernández Mamá, Toro y Mujer Oye, Doño Fernández Mamá, Toro y Mujer Oye, Catalino Parra Mamá, Toro y Mujer El tamborero está borracho Ya perdió el conocimiento El tamborero está borracho Ya perdió el conocimiento Señores, llegó Batata Cantando con sentimiento Ay, señores, llegó Batata Ay, cantando con sentimiento Oye, mi tamborero Albacona y Mujer Oye, mi tamborera Albacona y Mujer Oye, mi tamborera Albacona y Mujer Oye, mi tamborera Albacona y Mujer Bajando el canal de Vique Un tamborera Un tambor ya se sentía Bajando el canal de Vique Un tambor ya se sentía Ya se escucha el son de negro Ven Llegamos a Santa Lucía Ya se escucha el son de negro Llegamos a Santa Lucía Oye, Catalino Parra Albacona y Mujer Oye, Catalina Parra Albacona y Mujer Me vine de Sanacín Me vine de Sanacín Lo digo de maravilla Yo me vine a votar El carnaval de Barranquilla Oye, yo estoy tocando Albacona y Mujer Oye, yo estoy tocando Albacona y Mujer Albacona y Mujer No soy deない Oye, yo estoy tocando Tu madre mola corra Y conこ Ilamodero, Ilamodero Ilamodero Yo estoy tocando Y ahí Anda Aplícanos a Santa Lucía A ver, a obra de Populina Lelvin ¡Sinoya Gaita Pura! ¡Sinoya Gaita Pura! ¡Sinoya Gaita Pura!